Para el aliño de tomate y sardinas, lavar bien el tomate, quitarle el tallo y cortarlo en medias rodajas gruesas. Disponerlas extendidas en una fuente y colocar encima porciones de sardinas en conserva. Por otro lado, mezclar en un cuenco 4 cucharadas de aceite, una de vinagre, un diente de ajo picado, una pizca de comino molido, una cucharada de orégano y un poco de sal. Alinear los tomates con esta vinagreta. ¡Gracias!